hola viajeritos fíjese que fíjese que así así vamos a estar saliendo un poquito de ahora en adelante sabe por qué porque por ejemplo cuando vayamos a españa máxima o agua francia o italia porque yo creo que ya vamos por ahí más o menos ya vamos saliendo de estos lados y tenemos que volar continentes y muchísimo más fácil no sé la verdad que dicen que ha cambiado algunas reglas como por ejemplo un permiso algo así pero no creo ya eso está fácil de averiguar pero no es una visa exactamente pero lo que les quiero decir es que por ejemplo se recuerdan el viaje que hicimos a chile y argentina qué caro salió y salió demasiado caro porque andábamos demasiados demasiado demasiado quien andaba andaba chuga de la mona que no está aquí la alejandra y la joana 4 5 éramos y no andaba la jose limba vaya pero éramos 10 creo con césar vamos 10 pero imagínense que vaya andando andando 10 prácticamente tenemos que pagar un carro adicional entonces para el viaje a españa oa italia quiero que máximo vayamos 5 conmigo conmigo sin uno menos de lo que estábamos acá no podemos ir más ya no se puede es que sabe por qué por la renta del vehículo porque con 6 ya no nunca vemos un carro que legalmente para 5 y allá son mi estricto no no el carro pero es que ya no se puede pagar micro mucho nos va a pasar como en argentina que allá si se fijó no como en los micros no era permitido andar como aquí nosotros pero es que si ya para un viaje así tiene que ser tiene que ser un carro pequeño un sedán una camioneta o algo y también es difícil alquilar un carro si por ejemplo un micro bus así bien difícil claro en otro país no ya no sé porque como cada país tiene su regla la ventaja de aquí va aquí en el Salvador que Chocoyo puede ir hasta por aquí a la ventana jajaja ¿Ven a Europa de donde manejan? del lado izquierdo ah no pero no en Europa exactamente en Inglaterra si creo que es que tienen el mandulio al otro lado ajá en Escocia ajá sería raro manejar así la verdad pero vaya lo que lo que le decía es de que tiene que ser máximo 5 porque el conductor el copiloto y 3 atrás en un carro normal pues si es porque de lo contrario tendría que ser un vehículo como estos grandes ves como lo que le gustan aquí a la allá vi una Chevrolet hasta el Chevrolet es negro cama el negro de la cabalita la suya es que ya no sabe en marca sabe de camioneta no más por lo menos ese es mi sueño la Chevrolet como es? Tajo 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 y la primer carro que quisiera tener es la que anda el presidente es un Lancer Mitsubishi Lancer padre entonces Mitsubishi Lancer es barato si en comparación en las camionetas si si es normal un sedán pequeño más que bonito con un Honda Civic ese es más caro que Mitsubishi Lancer esa si es cara mira porque te puede costar la vida ajá una moto para el diablo para el diablo de seguro una bicicleta para mí ajá una bicicleta ajá pero te puede costar la vida y no pregunta la norma ajá 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 vaya entonces si cuando vayamos a España prepárense porque 5 4 después de mi 4 es lo más no no yo diría que ganado ganado y cuenta mucho este viaje que por ejemplo yo dije quienes van por su voluntad que cada quien pagaba y eso no la vez y por poquillo eso eso cuenta también bastante fíjese porque le digo algo ya me quedamos piensa que a pesar va que yo yo sabe que cómo cómo están las circunstancias va pero yo dije yo voy y dije yo pero yo sé cómo voy a o sea a solventar ajá te los compro y después dice usted ey aza esta vez porque las otras veces yo he pagado todo va pero pero ahora como es acompañar nomás al sapo si se puede decir entonces yo quiero decir yo a usted de que imagínese vamos a grabar y que solo haya sapo y usted digamos no es de acompañarlo y decir pues si las otras veces usted ha pagado todo y es posible que ahora no ahora es que este viaje no podemos decir que es un viaje oficial porque no es un viaje oficial es como para ir a conocer cuando cuando este vayamos a México vamos a ir por vos pero solo por si solo un par de días dijimos de esta manera porque yo soy asiva o sea yo por ejemplo no ando tenida que todo sea de parte suya o sea yo si vaya si usted dice quien quiere ir por su cuenta no voy a esperar que obviamente que usted pague todo siempre porque no es así entonces yo si se fijó fue la primera que yo dije si por mi cuenta si el diablo también y el sapo pero imagínese el choco guay el estado dispuesto y nos dijo yo sí voy a ir dijo pero este ya de ahí cuando le dijimos a los cabos dijo no hasta ya no yo no voy a no 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 es que no mira él no hubiera ido aunque hubiera ido a la ciudad de méxico al final no hubiera ido no hubiera ido no hubiera ido a la reunión antes de que usted llegara nosotros empezamos a decirle del viaje va y él dijo y hasta la sonrisa por aquí va desde que iba a ir a méxico que no sé qué y él ya estaba ya estaba más o menos convencido cuando usted llegó y dijo también lo de méxico entonces cuando ya como que ya le empezamos a decir de lo que le agarraba y él se puso a clavar bastante en ese ajá es que sí yo creo que yo creo que él fue consciente dijo pero es que yo hay es que no no sé yo he hecho cada vez se me da lástima porque yo siento que lo de él es mental o sea cuando llegó no era así y de repente le clavó que que le da miedo andar en microbuses y que le da miedo andar en carro qué raro no se lo saca la alergia le da alergia comer camarones y que dice es diferente la actitud dice démole dice va démole no ajá es mental cuando van manejando y se encuentra como un tráiler aquí que no se puede ir allí sentado pero relajado espérame vaya antes cuando no se veía descubierto él se iba en cualquier lado y nadie le decía nada ahora él al nomás subirse el agarre el primer asiento donde agarra la vez y o los asientos de aquí y de ahí él no se quiere mover no antes antes fue antes antes fue cuando fuimos a tanto que de repente la esa vez ahí comenzó porque dijeron vamos a probarlo y lo fuimos a probar un cocinando y ahí ya te pegó la gran mordida armando pues sí pero 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 vaya imagínese sacó la visa tenía la visa tenía la oportunidad de viajar esta vez y la oportunidad de él porque vamos a entrenar la visa del sapo y la de él prácticamente pero la visa le va a vencer no viajó o sea que ajá es cierto 10 años la jocelyn y el diablo 10 años y la mona todavía clavada en seis meses se le regó porque esta era la oportunidad de él porque o sea se le va a vencer y no fue pues sí es que ya no ya ya igual yo dije no pues ya no ya no no aprovecho la oportunidad no así que le dije entonces mejor depositamos el dinero que te había dado para eso así que ya lo depositó una vez le vence ya no ya no o sea sí pero 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 difícilmente tal vez te la van a dar porque va a decir bueno la sacaste no fuiste entonces para que la estaba jugando para cuando piensa de una fecha mínima entonces uno le dice y si ven que el registro el macho de un viaje pues sí porque la visa es gratis prácticamente la visa de seis meses es gratis entonces si la dan a él otra vez para seis meses sería porque no viajó entonces van a decir bueno más el trabajo de nosotros estar de estar este visando estar sellando y todo como un juego entonces yo creo que es ver igual ya ya pasa el choco ya perdió la oportunidad pero porque él quiso pues porque ésta la oportunidad de él no quiere exactamente así que rico en paz descanse el viaje la oportunidad de subirse en un avión pero 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 es que lo que pasa es de que va a él decía voy a méxico y a la ciudad de méxico me quedé en aeropuerto y me vengo el siguiente día lo que pasa que no porque a la entrada te pregunta a dónde va y te piden a dónde va una dirección de un hospedaje entonces si él se quedaba solo tomó tenía que ver dónde se movía que hacía y todo entonces no le va a funcionar de todas maneras porque él solo y más con su problema y en la ciudad de méxico que también nos dicen que no están seguros también va así que no sé no tenemos limitado el tiempo es que el vuelo de ahorita estaba para los 240 ahora han retrasado una hora va a salir a las 3 33 o sea que allá vamos a tener nomás una hora como con 20 minutos para movernos para el otro y es grande y acuérdense que méxico está bien confuso para buscar los vuelos tenemos que ir a la pantalla de aeroméxico y ver a dónde va a salir así que a las 5 y algo parecía a las 7 a las 7 y algo es a las 7 20 sale para allá para los a las 9 30 pero es que ya otra hora ya creo que está dos horas adelante atrás del salvador atrás allá va a estar más temprano si aquí son las de aquí la una horita ya son las 11 pues si atrás 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 bueno pero ahorita por de pronto como vámonos pero 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 bueno a ver que nos espera la nielle la lleva para la ciudad de méxico bueno déjame le perdemos el viajero